El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, han acordado la reunión mantenida en el Ministerio de Fomento, mantener la fecha prevista del año 2023 para el soterramiento y la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Almería. Le he explicado al ministro que los almerienses no podemos esperar, no podemos perder ni un solo día para que el AVE sea una realidad, como digo, cuanto antes. Y no de cualquier manera, sino que además el AVE tiene que llegar, según el modelo que se acordó con el anterior ministro, tiene que llegar soterrado y para ello tenemos que empezar a trabajar en los proyectos. Es verdad que la fecha de 2023 puede parecer lejana, pero teniendo en cuenta que se trata de una obra que supera los 300 millones de euros de inversión, que consiste en la eliminación de muchas barreras urbanísticas que existen en la actualidad, como el propio puente de la Avenida Mediterráneo, como el túnel de la Goleta, como el puente de los Molinos, la construcción de una moderna estación del AVE que cuente con un parque subterráneo. Bueno, una inversión, como digo, importante y no podemos parar más. El ministro se ha comprometido conmigo a que durante el primer trimestre del año 2019 podemos estar licitando los proyectos y yo, desde luego, pues estaremos vigilantes. En el encuentro en Madrid, en el que también han estado presentes los concejales Miguel Ángel Castellón y Manuel Guzmán, por parte municipal, y del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y la presidenta de ADIF, Isabel Pardo, se ha hablado también de la antigua estación de ferrocarril. He dicho que el ayuntamiento quiere ponerse a trabajar cuanto antes, la adecuación interior y en cual que sea su futuro uso, como un activo cultural, patrimonial y turístico de la ciudad. Y le he pedido que por favor no hagan la cesión, si no en la definitiva, pues que si no hagan una provisional en precario de cara a que el ayuntamiento pueda comenzar con esos proyectos. Fernández Pacheco ha informado también al ministro sobre el proyecto Puerto Ciudad. En definitiva, para el alcalde, este encuentro ha sido muy productivo y de hecho ha manifestado que le gustaría que se repitiera con cierta asiduidad. Además, Fernández Pacheco ha invitado al ministro a acercarse a Almería para ver las obras que están puestas en marcha desde ADIF y para que pueda conocer cuáles son los nuevos e ilusionantes proyectos que afronta la ciudad de Almería.